de esta forma suenan y se maltratan los vehículos de los automovilistas que tienen la necesidad de pasar por la calle 20 de noviembre de la colonia Pueblo Insurgentes, culpan del mal estado de la calle que se encuentra entre Felipe Ángeles y Flores Magón Asimagua, empresa contratada por Aguas de Saltillo para reparar fugas del vital líquido. En esta calle dejaron abierta una enorme zanja que ocupa toda la cinta asfáltica y los automovilistas que circulan de norte a sur no tienen opción más que pasar por ella. Solo se limitan a mover la cabeza y cerrar los ojos por el daño que sufre su patrimonio familiar, en este caso el automóvil. Como esta calle hay muchas otras donde la ciudadanía está molesta, inconforme e indignada por los malos trabajos que realizan aguas de Saltillo y Simagua. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.